Ponga atención a este gráfico. Aquí tenemos la variación del índice de precios al consumidor que mide el cambio en los costos de bienes y servicios en Costa Rica. En los últimos meses podemos observar una clara tendencia al alza. El dato más reciente de febrero de 2022 se ubica en casi 5%. Y claro, este es un fenómeno que vemos en las compras que hacemos todos los días, ya sea en el súper, en un restaurante o para pagar servicios. Hoy vamos a explorar por qué se da la inflación, qué circunstancias favorecen su aumento y cómo nos afectará esta tendencia al alza. ¿Por qué se ha empezado a bajar esto? Bueno, primero porque se dio un exceso de dinero durante la pandemia en donde había muchísimo dinero circulando en la calle. Esto porque ¿cuál era el efecto en ese momento? Hacer que la economía se reactivara. Lo que pasa es que cuando va mayor dinero y la producción está estática, los precios tienden a subir porque hay más dinero para poder pagar la misma cantidad de productos. Entonces tenemos que gastar más dinero para pagar lo mismo que consumíamos hace unos solos cuantos meses, ¿verdad? Se ha empezado a ver mucho en Estados Unidos porque es la economía que más mueve aquí a nivel de Latinoamérica y que más influencia va a tener sobre nosotros. La FED ha estado anunciando ya subidas de tasas de interés para evitar que haya mayor circulante de efectivo en la calle e incentivar un poco más el ahorro. En los últimos meses se ha hablado constantemente de aumentar las tasas de interés para frenar la inflación. ¿Cómo funciona esto? La subida de tasa de interés lo que busca es nivelar esto, es dejar que haya menos circulante en el público, en manos del público, para que los precios lleguen a estabilizarse. Aplica tanto para las tasas de captación como para las tasas de colocación del banco. Las tasas de captación es lo que el banco o la cooperativa o la financiera te paga por recibir tu dinero. El que te paguen más por recibirte tu dinero, esto incentiva que la gente ahorre más, que tenga más dinero guardado y menos dinero circulando. Y las tasas de colocación son las tasas de los créditos. El que aumente la tasa de los créditos, pues también incentiva a que un poco menos la gente quiera sacar dinero en préstamos porque las tasas están más caras. Entonces, si ya tenemos diagnosticado el problema y sabemos hacia dónde van las medidas para atenuarlo, ¿qué podemos hacer los consumidores? Lo más importante de inicio es mantener la calma, el no tomar decisiones apresuradas por temor. Después, claramente, estamos en un momento en donde hay que tener una sensatez a la hora de gastar. Después, con el tema del aumento de precios, pues bueno, creo que es importante hacer la tarea de empezar a comparar. Y por otro lado, pues en cuanto a temas de endeudamiento, si no es algo que sea estrictamente necesario en este momento para usted, el tema de endeudarse hay que verlo con cautela, velando de que no sea un tema más emocional que algo que realmente esté necesitando yo como persona o como familia.